En el municipio de Pácora fueron capturadas cinco personas por el hurto de 65 millones de pesos en un supermercado. Los hechos se registraron a las 12 y 15 de la mañana del día 13 de enero, cuando la patrulla del cuadrante realizaba labores de registro e identificación de personas por el sector del comercio de la localidad caldense, cuando fueron alertados por la red de participación ciudadana de un posible hurto en uno de los supermercados del municipio. La presencia de los uniformados en el establecimiento comercial le permitió detener a varias personas que abordaban un vehículo verde identificado con placas IDJ-810 y quienes, tras intentar ser requeridos por las autoridades, emprendieron la huida. Tras la detención del carro se logró la identificación de cuatro hombres de 59, 44, 43 y 39 años de edad y una mujer de 31 años, quienes en el momento de ser arrestados intentaron sobornar a los miembros de la Policía de Caldas ofreciéndoles la entrega de la totalidad del dinero a cambio de no ser arrestados. Además del dinero hurtado, a los delincuentes les fue incautado un disco duro que contenía las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado robado, además de elementos como una barra de hierro, cinco destornilladores, un cincel, una linterna, un mazo pequeño y cinco celulares. Los delincuentes, al parecer, habían ingresado al local comercial mediante la llamada modalidad de Ventosa, rompiendo candados y forzando la puerta del local, llevándose, entre otras cosas, la suma de 65.867.700 pesos que estaban guardados en tres cajas de seguridad y en las cajas registradoras. Los capturados y elementos mencionados fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Aguadas para responder por el delito de hurto.